¿Qué te gusta el carro de tu papá? Es un clásico, con un juguetito, en su forma redondita. Además, Pompompi, primero Lombocho. Uno de los más míticos autos del mundo de los fierros, plio años el 22 de junio. ¿Sabe cuál es? Pues es el hijo mayor de todas las familias peruanas y el más famoso de los automóviles a nivel mundial. Se trata del Volkswagen Escrabajo, o mejor conocido en nuestro país como Gocho. Vehículo que es venerado por casi medio millar de aficionados en Alequipa, algunos de ellos agrupados en el club Acupé Volkswagen, quienes celebraron los 66 años del Gocho, como se lo merece. Con una caravana, exhibición de este pequeño pero poderoso automóvil. Yo lo tengo en consideración como si fuera una parte de mi familia, ¿no? O sea, es como un hijo mío, una parte muy especial. ¿Es un gran cariño? Sí, bastante cariño, porque yo lo he restaurado desde cero, entonces es como que lo he visto nacer otra vez. Es un gran aprecio, me ha llevado a todos lados. Es realmente un sentimiento muy apegado, ¿no? El que sientes por este tipo de carros que te acompañan desde que, bueno, empiezas a crecer, por decirlo así. Como te digo, es un carro que siempre me ha gustado desde niño, y cuando dije ya tenía los recursos con él, mi primer carro tenía que ser un Volkswagen Escarabajo. ¿Y por qué? Porque un carro que nunca pasa de moda es un buen carro, un carro para todo terreno, como si es un pequeño tractorcito. Me gusta, siempre me ha gustado y yo creo que si me ofrecen otro carro me quedo con el Volkswagen Escarabajo. Según la Oficina de Registros Públicos en lo que va de este año, en Arequipa la venta de autos nuevos creció en 49% en comparación al 2011. Sin embargo, esto no significa nada para este grupo de conductores, quienes rehuyen de los autos cero kilómetros y buscan clásicos con mucha personalidad e historia, elementos que tiene de sobra los Escarabajo Volkswagen y que actualmente se ha vuelto un carro de culto para los arequipeños. Este carrito se ha vuelto un carro clásico. ¿Por qué? Porque en el mundo es el carro que más se ha fabricado. Este carro superó largamente al forte de Henry G. Ford, y se llegaron a fabricar más de 22 millones de unidades en todo el mundo. Por lo cual, en este momento, y ya se ha dejado de fabricar, entonces se ha vuelto un clásico. Ya es un clásico prácticamente, ¿no? Es por eso que la gente cada vez lo quiere más a este carro y en vez de que desaparezca, le han agarrado tal cariño que los están restaurando, los están levantando. Es por eso que ahora se ha vuelto, se está encareciendo este carro, ¿no? Quizás sea su forma sinuosa y curva, sus faros y parachoques que asemejan una cara siempre sonorriente, su techo bombacho que se parece a una calva cabeza, o su notable resistencia, para que ahora los jóvenes dejen de lado autos deportivos y prefieran comprar estos clásicos vehículos. ¿Por qué te gusta el bocho? ¿Por qué? Porque sus curvas, su historia, su motor refrigerado por aire, o sea, es un carro fuera de lo común, ¿no? No es un común denominador, sí. Y aparte porque es clásico. ¿Es clásico? Porque mi hermano tuvo un bocho también cuando era pequeño y él me enseñó el arte de los bochos, ¿no? Y apenas cumplí los 18 años, mis padres pudieron conseguir un bochito, en el cual lo fui cuidando y mejorando cada vez. Y con mis hermanos comprando los juguetitos y es una afición, ¿no? Es mi hobby prácticamente. Pero la historia de este simpático automóvil se remonta al año 1933 en Alemania, cuando Hitler, quien al menos tuvo que hacer algo bueno, manda a construir este auto, pero que llegara al poder y decidiera poner en marcha un plan de fomento de la industria en su país, pidiéndole a Ferdinand Porsche la fabricación de un automóvil que estuviera al alcance del bolsillo del pueblo alemán. Las especificaciones eran claras, un auto donde pudieran viajar dos padres adelante y tres niños atrás, y que recorriera varios kilómetros, con gran resistencia y poca gasolina. Porsche creyó que no podría con el reto, pero al cabo de unos meses, se presentó ante Hitler con su invención, este prototipo de líneas redondeadas, que costaba lo mismo que una motocicleta de la época y que por su forma pronto sería bautizado como escarabajo, el pequeño del automovilismo, que trascendió por más de medio siglo y que aún sigue vigente. ¿Este va a ser la herencia para tus hijos? Sí, si llega bien hasta ahí, por supuesto que sí, es la duración de la familia. Su creador colocó en Volkswagen un motor que se refrigeraba solo con aire, y a diferencia de los demás autos comunes, lo instaló en la parte de atrás, permitiéndole tener una mayor potencia en las llantas traseras, para que no se quede estancado jamás. Entonces el diseño, el aire choca acá, el aire circula en forma oval, así, y llega a estas tomas de aire para enfriar el motor. Ese es el diseño de esto. Esa es la razón del diseño que tiene Volkswagen. Ya en 1972, el bocho se convirtió en el auto más popular de todo el mundo, repiéndose en un icona de cultura popular, y que fue llevado incluso a la pantalla grande, gracias a Disney, que lo perennizó con la película Cupido Motorizado, donde el auto cobra vida propia y compite contra autos de carrera. Y cómo no olvidar a Bon Bon Bly, ese pequeño y simpático robot amarillo, que pertenecía a los autobots, en los dibujos animados Transformers, el único de los enormes robots, el único de los enormes robots, que se convertía en un Volkswagen escarabajo. Bueno, en el año 1966, mi padre compró un Volkswagen alemán. Tuvo la suerte de que se lo ofrecieran con facilidades de pago. Y en ese entonces se les llamaba los seisitos, porque en ese entonces había un detergente que regalaba estos carros, los seisitos. Y bueno, fue el primer carro que conduje y aprendí a manejar en este carro. Pero en el 2003, la empresa decidió ponerle fin al sexagenario escarabajo. El 30 de julio, la planta de México le dio con honores el último adiós al auto del pueblo, después de más de 60 años de producción ininterrumpida. No, jamás lo podría vender. Queda ya para las futuras generaciones. Por supuesto, para todos, el carrito. Pues es el único auto que a pesar de los años sigue vigente. El que nos recogió del colegio y nos llevaba a pasear los domingos. El único que andaba y andaba sin tropezar. El escarabajo gigante que siempre tendrá para nosotros una sonrisa eterna.